Bien, en principio, las notificaciones o las resoluciones judiciales deben ser por escrito y notificadas a las partes. Pero también tenemos previsto un sistema de publicación de resoluciones, particularmente de la Corte Suprema. A través del Centro de Investigaciones se ha implementado un sistema de publicación de jurisprudencia a fin de que los justiciables y toda la comunidad conozcan cuáles son los criterios que maneja la Corte Suprema y todos los jueces a fin de que puedan prever cuál será el posible resultado de un problema, una controversia que tengan. Eso le denominamos predictibilidad y esto es muy importante para los efectos de promover una mayor seguridad jurídica. Precisamente estamos trabajando, además de la Corte, como les acabo de mencionar, a nivel de distritos judiciales vamos a implementar este sistema. Justamente uno de los aspectos que vamos a trabajar en esta reunión es ese tema. ¿Desde cuándo se podría implementar? Yo considero que en los próximos meses ya debe comenzarse a implementar. Justo vamos a trabajar estos meses y justo en esta reunión vamos a trabajar este aspecto importante de la publicidad de las resoluciones judiciales en los distritos judiciales. Nosotros queremos implementar en el sistema de control interno, llámese OSMA y ODEXMAS a nivel distrital, vamos a fortalecer el sistema de control interno. Hace unos días hemos tenido una reunión con la jefa de control interno de la OSMA, la doctora Ana María Aranda, y del diálogo ha surgido la necesidad de apoyar con recursos materiales y recursos humanos. Estamos en este momento trabajando ese apoyo, y ese apoyo no solo va a ser para la jefatura de control interno en Lima, sino para las ODEXMAS en todos los distritos judiciales. Y cuando se presenten estos problemas de inseguridad o de riesgos para los jefes de control en los distritos judiciales, estamos trabajando un sistema de seguridad y estamos solicitando en casos puntuales el apoyo del señor ministro del Interior para que provea la seguridad correspondiente en casos específicos como el que ha ocurrido. Además del caso que usted nos menciona, no tenemos específicamente en estos días que yo tengo de gestión un caso específico, pero en cuanto se presente, nosotros vamos a proveer las medidas necesarias para preservar la integridad de los señores jueces que ejercen control. El dato específico no tenemos a la mano, pero sí le digo, de acuerdo a las estadísticas que está emanando de control interno, por ejemplo, en casos mediáticos, en el caso ANCAS por ejemplo, se está procesando a 10 jueces. Y en otros casos también estamos procesando disciplinariamente y en algunos casos con medidas de abstención para que no puedan ejercer temporalmente las funciones hasta que se resuelva su situación jurídica. Uno de los aspectos muy importantes por el cual vamos a fortalecer control interno es dar mayor impulso a la prevención, a la función preventiva de control interno. ¿Qué significa esto? Que no debemos esperar a que se produzcan los actos de corrupción, las irregularidades. Hemos coordinado ya con la doctora Ana María Aranda para que se impulse con mayor fuerza las visitas extraordinarias e inopinadas que debe hacer la jefatura a provincias. De tal manera que además de las visitas ordinarias que ya están programadas anticipadamente, la jefa de control con su equipo inopinadamente en cualquier momento puedan visitar los distritos judiciales y particularmente a aquellos que tienen serios problemas y un mayor número de quejas y denuncias. Nosotros hemos sido claros a la prensa y lo queremos puntualizar. En cuanto al tema mediático del señor Belaún de Lozio, el Poder Judicial tiene que expresar con suma claridad que los jueces somos independientes, que el Poder Judicial le garantiza a él, a cualquier ciudadano y en todos los casos mediáticos o no, un proceso justo, un proceso imparcial con todas las garantías. De tal manera que cualquier aseveración o afirmación que sostenga que no hay garantías o que no habrá un proceso justo no tiene ningún sustento. Quiero reiterar, el Poder Judicial garantiza un proceso justo con todas las garantías al señor Belaún de Lozio y a cualquier otro personaje y a cualquier ciudadano igualmente, esas garantías de ese juzgamiento imparcial y justo.